Hola, hola, es un placer estar de nuevo con ustedes en sus hogares. Bueno, feliz año, un año nuevo y de qué viene lleno de nuevas metas y proyectos y cosas positivas para nuestra vida. ¿Por qué no empezar este 2024 manteniendo los más activos? Bueno, es importante definir la importancia infinita que tiene la actividad física, tanto en nuestra salud mental, emocional y espiritual y social. Mantenerse activos es importante en todas las actividades que hagamos diariamente, pero tenemos que aprender a definir actividad física y ejercicio físico. La actividad física es todo lo que hacemos a diario que nos ayuda a mover el cuerpo, barrer la casa, bajarnos una parada antes del autobús, subir las escaleras en lugar de ascensor. Eso es actividad física. Algo que active nuestro sistema circulatorio, esquelético y muscular. Ejercicio como tal, ya vienen a ser actividades que son medidas, que son planificadas y que pues van a llevar a un objetivo específico, por ejemplo, aumentar la masa muscular en piernas. Entonces ya hacemos ejercicio en piernas, a nivel de dorso, bueno, en fin. Ya eso vienen a ser tipos de actividades ya definidas para eso. Las dos van a ser importantes y pues también es importante también que formen parte de nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una vida sedentaria o inactiva? Bueno, obesidad, osteoporosis, podemos tener músculos débiles, estreñimiento, depresión, enfermedades crónicas, enfermedades coronarias, en fin. La cantidad de problemas que podemos desarrollar son muchísimos. Así que pues de ahí la importancia de mantenernos activos. ¿Cuáles van a ser entonces las recomendaciones para empezar este 2024 activos? Bueno, realizar antes de todo ejercicios de estiramiento, recrearnos activamente, que significa que en lugar de si nuestras actividades familiares son irnos a sentar a algún lugar a comer, tal vez comida un poquito que no sea tan saludable, pues realizar actividades que nos ayuden a incentivar la actividad física sanamente, realizar pausas en el trabajo si tenemos ocho o nueve horas laborales donde no hay movimiento, realizar pausas, levantarnos, caminar, hacer un estiramiento, realizar 30 minutos mínimos de actividad o ejercicios tres días a la semana. Esa es la recomendación, aproximadamente 150 minutos semanales de actividad. Realizar un ejercicio a su ritmo sin sobreesforzarse, realiza actividades gratis, caminar, trotar, andar en bicicleta, ir a la playa, cualquiera de esas actividades que pues obviamente no tengan ningún costo y así aprovechamos y que también nos da salud mental. Haga de su vida cotidiana una vida muy activa. Entonces evitemos también, pues hay muchas cosas, la tecnología también nos ha ayudado a que nosotros estemos pues más quietitos, por decirlo así. Entonces, ¿por qué no? Si tenemos largas horas de estar mirando la televisión, levantarnos, hacer cambios, subir o bajar el volumen con la mano en lugar del control remoto. En fin, son muchas las cositas que podemos hacer para mantenernos completamente activos y pues así activar nuestro cuerpo, músculos esqueléticos y pues también mejorar nuestro sistema óseo y salud cardiovascular. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.